Desastre en una mina de oro ilegal en Venezuela. Un deslizamiento de tierra mató e hirió a decenas de personas en una zona rural en el estado de Bolívar, a unos 770 kilómetros de Caracas, la capital. Hubo un accidente donde quedaron tapeados un grupo de compañeros que trabajan en la minería, en la mina llamada La Buya Loca. Allí un grupo de mineros se fueron a ese sector a hacer la minería y hubo un deslave y quedaron tapeados. El deslizamiento de toneladas de tierra y rocas se produjo el martes y las autoridades tardaron en llegar debido a que se trata de una zona de difícil acceso, al encontrarse en medio de la Amazonía venezolana. La incertidumbre se apodera de muchos familiares que siguen a la espera de tener noticias sobre sus seres queridos. Todos mis familiares, sobrinos, esposos. Por ahí viene mi sobrino, que uno de ellos, dos vienen aporreados. Mientras que en los centros hospitalarios, los sobrevivientes relatan el terror que vivieron. Eso fue algo como de terror, viendo usted una cantidad de compañeros de trabajo que están tapados y otros que le quedaron en el pescuezo, la cabeza nada más, algunos. En la región, miles de personas trabajan en minas ilegales extrayendo minerales, sin regulación estatal. Y no es el primer evento como este. Se trata del tercer derrumbe en esta mina de oro en menos de seis meses.